¿Qué es la historia de Honduras? Lo que representa más de 300 mil quintales de maíz y 300 mil quintales de frijoles no pudo salir. Y eso por la gigantesca sequía que ha azotado no solo a Jamastrán sino que a Honduras y al mundo y que parece ser seguirá en el 2020 y será mucho más fuerte según han anticipado los que se dedican a estos menesteres de la meteorología. Digo esto porque Canal 6 pasó en exclusiva un video sobre lo que había ocurrido en el valle de Jamastrán con productos que estaban destinados a convertirse en el riego para Jamastrán y que están abandonados en un lugar. Un video que luego de haber salido se convirtió en viral en las redes sociales y que tiene a todos Honduras comentando sobre esto. ¿De qué se trata Dios Santo? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que un país que está muriéndose de sed? ¿Cómo es que un municipio o un valle que está queriendo agua tenía todo para abastecerse? Todo, todo, todo y estaba abandonado, tirado a un lugar. ¿Cómo es? Explíquenme usted eso. ¿Cómo nos puede pasar tantas veces lo mismo a los hondureños? ¿De qué se trata esto? En el 2015, escuche usted, en el 2015 el Estado de Honduras solicitó a la India un préstamo concesional. ¿Qué quiere decir concesional? Que es un préstamo de muy, muy largo plazo a intereses muy, muy bajos. Entonces, el Lexing Bank de la India le concede un préstamo de 26 millones de dólares a Honduras para crear un sistema importante de riego o, o, en el valle de Jamastrán. Increíble, impresionante, impactante. Como eran fondos de la India, el primer requisito era que solo podían participar empresas de la India. Porque son fondos nuestros, son concesionales y es una manera que tienen los países de promover el empleo entre sus empresas, de promover la inversión entre sus empresas. Entonces, este que es un banco de exportaciones e importaciones, pues dice, bueno, yo le voy a prestar a Honduras esta cantidad de dinero, pero tiene que construirlo, tiene que hacerlo empresas de la India. Ese es el propósito. Entonces, una empresa la ganó, en septiembre del 2015 se le adjudicó, escuche usted esto, en septiembre del 2015 se le adjudicó el proyecto para que saliera a llevar a cabo una gran cantidad de apertura de pozos, la creación de los sistemas de irrigación y que con esto llegaran a más de 4.300 manzanas de tierra. ¡Dios santo! Y supuestamente el proceso iba a ser de más o menos de construcción de unos tres años, de manera que en el 2018 estarían cortando la cinta y poner en ejecución, en acción un proyecto que evitaría que se perdieran las cosechas. En Camastrán hay muchísimo de irrigación y las manzanas que están con irrigación, pues no perdieron su producto, pero las que no están y que iban a estar con este proyecto, pues obviamente lo perdieron todo. Escúcheme usted porque verdaderamente esto es impactante. Solo a nosotros no puede pasar esto. El proyecto es un proyecto que se llama llave en mano. ¿Qué significa esto? Que la empresa se hace cargo de todo. Es la que contrata, la que compra, la que obtiene todos los recursos, la que construye totalmente. Y una vez finalizado, le entrega el proyecto al país. Y en el momento que se lo entrega, pues el país comienza a hacerse cargo de la deuda. Pero más allá de esto, más allá de que así funciona esto, ¿cómo es posible que desde el 2015 el Estado que era el contratista mirara que se pasaban los meses, que pasaban los años y que no había acciones para resolver el problema? Resulta que parece ser que ahora la empresa que llevaba más de 15 años estudiando eso se dio cuenta de que la cantidad de agua no es la que pensaban y otra cantidad de factores que tienen que ver nada más y nada menos con la falta de una investigación precisa antes de proponerse un proyecto. Pero, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Y por qué no reaccionamos? Aunque sea un proyecto llave en mano, Honduras debería haber exigido de inmediato la ejecución rápida, correcta, exacta del proyecto para que no pasáramos lo que hemos pasado en el 2019 y que sin duda pasaremos el 2020. Y que no lo hubiéramos pasado. Yo creo que aquí es donde verdaderamente merece la pena el análisis que esto no lo habríamos pasado si desde el 2015 esta empresa hubiera llevado a cabo las labores adecuadas. Ahora da pesar y da pena ver el equipo votado y hasta árboles naciendo en medio de ellos. Impresionante. Están todo el abandono eso. Sí, sí. En medio de toda la sequía ahí nacieron árboles. Solo para que ustedes tengan una idea, como dice Karina, sí funciona. Por lo menos debía haber funcionado. Estaciones que estuvieran perforando pozos, paradas ahí, haciendo nada. Y digo yo, ¿no es esta en realidad la fotografía de lo que permanentemente nos pasa en Honduras? ¿No es esta una historia repetida que hemos visto tantas y tantas veces? Como nos pasó hace años en el Bajo Aguán, ¿recuerda? En donde cientos de tractores se echaron a perder. En donde vimos como miles y miles, millones de bolsas de cemento se endurecieron porque no fueron utilizadas en el desarrollo del proyecto del Bajo Aguán. ¿Lo recuerda? Eso fue en los años 80. Y así como esa, nos han pasado cientos y cientos de cosas y cada vez representan para nosotros una gigantesca cantidad de dinero que como nación o la perdemos o no la recibimos y para efecto de nuestro desarrollo, de nuestro futuro y de nuestro bienestar significa exactamente lo mismo. Así nos va como nación. Así nos va. Parece que no hay nadie encima de las cosas. Como que es el dejar hacer y dejar pasar. Como que no importa lo que esté ocurriendo. Como que pareciera que la dejadez es el signo y el símbolo de nuestra nacionalidad. Hay que romper estos esquemas de una vez. Y creo que este es un ejemplo pero verdaderamente grandioso para que Honduras comience a curarse de esa terrible enfermedad del abandono de los proyectos, del dejar hacer, del dejar pasar, para que se cure de una vez de esa pobreza permanente en el talento y en el pensamiento que nos impide salir adelante y derrotar. Que debemos derrotar como patria. Ya es tiempo de que surja ese liderazgo natural en los seres humanos hondureños y que comiencen a ser proactivos, a darle vida y realidad a lo que nos pasa. Esta es solo la fotografía de nuestra historia. Ese abandono, eso tirado en el piso, eso como olvidado, eso es lo que nos pasa como sociedad. Y yo creo que nadie está conforme con esto. Estoy seguro que ni empresarios, ni gobernantes, ni políticos, ni sociedad, nadie, nadie que ha visto estas imágenes siente ni siquiera un mínimo de satisfacción. Todos estamos verdaderamente indignados, apesarados, pensativos. Y ante tanto y tanto pensamiento creo que es válida la reflexión hacia la acción. Ya basta de seguir esperando. El mañana es cierto que ineludiblemente llega, pero también puede llegar de la forma en que nosotros querramos. No podemos llegar al mañana como estamos ahora. Al mañana tenemos que llegar preparados para sus retos, listos para sus desafíos y por sobre todo, y por sobre todo, curados del permanente abandono en el que siempre hemos vivido en la patria. Este reflejo debe llamarnos la atención poderosa de cómo hemos vivido y debe inmediatamente impulsarnos a vivir de manera diferente. Es nuestra opinión editorial.